¡Ay, tiro libre! ¡Le va a pegar Herrera! Uresaña, ¿te pensás que me olvidé de esos recuerdos en donde me hiciste estirar más de la cuenta? Tremenda la bomba de Julio Herrera, tercer remate, este sí. El número 40, esta es la repetición, buen disparo, pero lo tenía medido, ¿no, Uresaña? Tal cual, manos de acero, para Uresaña, el capitán de la academia. Recordemos que ante un tiro libre... Tigo Sports.